a su vez las cuerdas saliendo del ring, aterrizando sobre una máquina de escribir destrozándola, y magullándose de paso a un par de cronistas. El combate terminó en el segundo round, pero Dainwright dice que cuando volvió a su vestuario no tenía ni la más mínima idea de cuánto había durado, si 10 segundos o 20 segundos. Fue en aquella ocasión cuando le pagaron más de 2.000 dólares por segundo, pagándole y durando cerca de 4 segundos. Todos los grandes atletas tienen desarrolladas hasta un grado sorprendente de dos cualidades, la habilidad de concentrarse y la de actuar casi automáticamente. Dainwright dice que tratándose de actuar, él era el mejor, que tratando de pelear era el mejor, que era tan intensa su concentración con el público, que él oía los gritos y reaccionaba rápidamente a ellos porque le garantizaban que él no podía dejar de ser el campeón, porque le gritaban que él era el campeón. Lo hacía más fuerte y él decía y sostenía que iba a lograr otra pelea más. Yo solía leer los diarios para averiguar lo que había sucedido en mis peleas. Cuando derribaba a un hombre, con frecuencia ignoraba qué clase de golpes había dado. En realidad, algunas veces ni siquiera sabía que le había derribado hasta que oía a otro árbitro contarlo. Y cuando me derribaban a mí, tampoco me daba cuenta. Dainwright comenzó a prepararse para su carrera de boxeador cuando apenas tenía 12 años. Agregó un viejo gallinero a donde hizo un gimnasio. Puso un colchón en el piso para caer sobre él. Fabricó una pelota de arena y acerrín para ensayar y darle todos los golpes que pudiera. Todo el tiempo masticaba goma de resina para dar más fuerza a sus mandíbulas y resistir un golpe por fuerte que fuera sin lastimarse. Cuando se anunció que Jim Jeffers y Jack Johnson iban a pelear por el campeonato de peso pesado el 4 de julio de 1910, Jack Dainwright tenía solo 15 años de edad. Pero se dijo, algún día yo derrotaré al hombre que gane en esta pelea. Tomó una tiza y dibujó en un lado de la pelota de la fábrica casera que usaba a modo de ensayo para golpear a Jim Jeffers. Y en el otro lado le puso Jack Johnson. El boxeador negro durante varios días los golpeó a ambos. Cuando Johnson ganó la pelea, Dainwright lo dibujó en ambos lados de la pelota y arremetió todas las veces que podía los golpes contra él. Nueve años después, el muchachito que se encontraba en su gimnasio del gallinero derrotó por knockout al hombre que había vencido en igual forma a Jack Johnson. Y se convertía en el campeón mundial de pesos pesados. Cuando Dainwright ganó ese campeonato, su padre vivía en Salt Lake City en un diario en un lugar. Lo invitaron a abrir directamente del telégrafo la información del combate. Numerosos públicos se habían reunido para escucharlo. La gente pedía a voz en cuello que el padre de Dainwright hablara. El hombre salió del balcón y dijo que su hijo no tenía posibilidades de durar más de cuatro rounds y que no ganaría, que eso era demasiado para él y que Jack lo tenía todo. Cuando el teléfono transmitió la noticia de la victoria de Jack, el padre corrió otra vez al balcón y gritó al público. Ya les decía yo que mi hijo iba a ganar esta pelea. Yo se los dije, yo se los decía. Nunca me acosté ni podré jamás tener una comida sin dar gracias a Dios y decir una oración. Suele asegurar Jack, sé que mis oraciones han sido escuchadas miles de veces y yo nunca he peleado sin primero hacer una plegaria, porque siempre han sucedido cosas buenas en mi vida. Bueno jóvenes, el que quiera algo en la vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Hemos dicho? ¿Muy qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ser jóvenes? Hola, licenciada. Hola, licenciada. Hay que ser muy perseverantes. ¿Verdad? Entonces nos hemos quedado en la última clase, si alguien tiene algún comentario, en el derecho penal disciplinario y el derecho penal fiscal, ¿verdad? A ciega, iríamos al tema de la relación del derecho penal con otras disciplinas, ¿así es? Sí, así es, licenciada. Ok. ¿Tienen ahí alguna, tienen alguna, algún comentario? Licenciada, buenas noches, disculpe la molestia, mucho gusto. Tengo dos preguntas, ¿qué puntos del programa vienen en el primer parcial? Hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, jóvenes. Recordémonos que se va la, se va la, el problema del, de la, de estas épocas es que se va muy rápido el tiempo. Y el programa, hasta donde Dios nos permita llegar, porque no pueden entrar en ningún tema, en un examen, que por lo menos no hayamos conversado o que no tengamos la idea. No se preocupen, preocúpense por estudiar, preocúpense por leer, preocúpense por prepararse. El examen no es nada difícil y va a venir exactamente lo que ustedes vayan teniendo en sus documentos que les van llegando. Ojalá tuviéramos la oportunidad, pues, de, de terminar todo el programa. Esperemos que sí, pero vamos a ir así, pasito por pasito. Gracias, licenciada. Y la segunda pregunta es, ¿usted no nos podría, o no me podría compartir el link de la clase grabada, la que usted, bueno, de la clase, la última que usted dio? Hola, estará por ahí el jovencito que me ayuda. Hola. Hola. Para tratar de llamar a este chico. Él no les ha subido las clases, el link de las clases. No, lic, solamente el día que hubo problemas con la plataforma. Solo esa. Ok, voy a ver aquí cómo los locales. Bueno, vamos a ver. Hola. Miren, me están preguntando si es factible que les podamos subir el link de la última clase, ¿verdad, Pablo? De la clase de lunes. Sí, por favor. Se lo tendría para el día de mañana. Y usted me haría favor de decirle a, exacto, de decirle a Sarita a Sulema, su favor de, de subirse los coles. Lo voy a dejar subiendo hoy en la noche. Va. El otro, en la otra clase, usted se las compartió. Sí. Sí. La otra clase se las compartió. Ok. Gracias, me entiendo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Veranoche, licenciada, solo una consulta. ¿Solo nos ha enviado un documento para estudiar o ya ha subido otro? Sí, ya revisó en el chat. No, no está subiendo a Classroom, entonces. Ya están subidos dos documentos. Ya está subido. La unidad ya está subido. Ah, muy bien, gracias. Gracias. Sí, está en el chat. ¿Usted o no está en el chat? Sí, sí, está en necesidad. Voy a verificar ahí. Gracias. Perdón, perdón la pregunta. ¿En qué plataforma nos estaremos examinando? Perdón. Miren, lo que hemos tratado de hacer es el correo que nosotros vamos a usar para las tareas. Es el mismo correo a través del cual hemos estado recibiendo los exámenes en el tiempo prudencial. Ustedes los bajan, pues los elaboran y ya nos los suben al correo. Pero no se preocupen. De verdad no va a ser nada complicado. Bueno, jóvenes, tratemos de ver hoy alguna otra intervención, así rapidito. Bueno, bueno, trabajemos. La relación del derecho penal con otras disciplinas. Entonces vamos a ver que el primer tema que tenemos es con el derecho constitucional. Ya tuvimos la oportunidad de leer el artículo 1 de la Constitución Política de la República y ya vimos que el Estado principalmente está, pues, su fin primordial es la persona, es garantizar la vida, es garantizar la salud, garantizar la libertad y, por supuesto, que el bien común, ¿verdad? Aquí es la, son, nosotros le llamamos las garantías máximas de todo ciudadano, las garantías constitucionales. Entonces, por supuesto que el derecho penal no puede persistir sin el derecho constitucional, porque la Constitución es la base fundamental de cualquier ordenamiento jurídico y allí están las garantías. Entonces, el derecho constitucional, vamos a ver nosotros, que es común en todas las ramas del derecho, tiende a proteger el derecho penal, tiende a proteger los bienes jurídicos tutelados que se van a desarrollar dentro del derecho penal y, por supuesto, que va a dar parámetros de límites de este yus puniendi para no causar ningún daño, ¿verdad?, a los ciudadanos, sino que tiene que ser exclusivamente con límites para aquellas personas que transgredan la ley penal. Entonces, el derecho constitucional, al igual que otras ramas, el derecho penal, tiene una característica que es sancionador y el derecho constitucional va a proteger y a poner límites para que el legislador no vulnere mis derechos ciudadanos. Sabemos entonces que la Constitución Política de la República tiene una jerarquía máxima y el derecho penal, o sea, el Código Penal, si este fuera el Código Penal, este es ordinario. Lo otro es de rango constitucional mayor, este es ordinario. Para elaborar la Constitución se necesita una constituyente. Para hacer cambios al Código Penal se pueden hacer a través del Congreso de la República, de los legisladores. Entonces, la Constitución Política de la República da las garantías, da los derechos individuales, los protege. Protege al ciudadano de los límites del Dios Puniendi, que tiene límites en la esfera privada que va a proteger a la persona, que no va a permitir que el derecho penal vulnere el principio de igualdad, el principio de legalidad, el principio de nula crimen, nula pena, si no está escrito, si no está descrito en la ley penal, no puede perseguirse a ninguna persona. Entonces, el derecho, vamos a decir nosotros, que el derecho constitucional, su principal función, es proteger a la persona, proteger la libertad y proteger la vida. Nosotros vamos a ver entonces que el derecho constitucional y el derecho penal tienen relación, porque uno protege y el derecho penal va a sancionar cuando a la persona se le hayan vulnerado esos derechos. De esa manera, entonces, podemos ver que hay una estrecha relación entre el derecho constitucional y el derecho penal. guardan estrecha relación entre la medida que uno va a proteger y el otro va a sancionar. El Estado, entonces, es el que tiene la soberanía. El Estado es el que va a proteger los derechos individuales, políticos, sociales, y ambos van a tener un fin en común. La paz social, guardar la tutela de la sociedad, guardar la vida del individuo, guardar su libertad, protegerle y protegerle también sus derechos humanos principalmente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Vamos a seguir con el derecho civil. El derecho civil, entonces, su principal función es proteger la propiedad, proteger los bienes, proteger los activos de las personas. Y vamos a ver que el derecho penal también tiene algunos tipos penales en los cuales, si las personas son atacadas en los bienes, como por ejemplo, ¿cuál podría ser un tipo penal que tiene relación con el derecho civil, jóvenes? El robo, ¿cuál otro? La falsedad material, por ejemplo, Lita. Y se hace una escritura y se ponen datos que no corresponden, pero también el hurto, ¿qué más? Cuando se cometen estafas, ¿verdad? Y se vulnera la propiedad a través de esas estafas. Entonces, vamos a ver que ese es el referente de la protección. Bueno, el derecho civil tiene la legitimidad y la legalidad en ese mínimo legal de proteger la propiedad, ¿verdad? De desarrollar que la persona, pues, automáticamente se le va a proteger no solo a él como persona, como garante, sino también, pues, tiene un desarrollo dentro de los contratos, ¿verdad? Y ahí, pues, la persona, la constitución también le garantiza la propiedad y también se desarrolla en el código civil las maneras o las formas en las que puede tutelar esa propiedad. Pero si se vulnera y se convierte en un delito, entonces, esa conducta antisocial tiene que estar claramente descrita en el código penal. Entonces, ahí es cuando se va a proteger esos bienes con principalmente, ¿verdad? La seguridad de la persona en el tema de la protección. Si alguien le roba, pues, también tiene una conducta antisocial que puede llegar a un proceso. Si alguien comete un hurto, si alguien también, decíamos, pues, hace falsificación de algunos documentos, también es factible, o también alguna estafa en algún tema. Entonces, pasa a ser una relación con el derecho penal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Con la criminología. ¿Cuál es la relación del derecho penal con la criminología? ¿Cuál es la relación del derecho penal con la criminología? Porque investiga todos los hechos, Lincena. Se ocupa del estudio de esas conductas que se convierten en delito, que son fenómenos, ¿qué? Sociales, psicológicos, psíquicos, y que a través de ese método empírico, la sociedad va a ir, ¿qué? Analizando esas conductas. Y después puede plasmarlas y puede convertirlas en conductas antisociales que puede llevar a cabo a través de plasmarlas y convertirlas en delito, ¿verdad? Aquí, entonces, vamos a decir nosotros también que la criminología, además de tener relación con el derecho penal, tiene una estrecha relación con la antropología criminal, los fenómenos anteriores, la psicología, la biología, y la sociología, para ver todos esos fenómenos. Con el derecho internacional. El derecho penal tiene una estrecha relación también con el derecho internacional público, porque de alguna manera, imagínense, jóvenes, vamos a ver, el derecho internacional público lo llevamos y pensamos en el Tribunal Penal Internacional. Los hechos que sucedieron en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, me parece, pueden llegar a suceder en Guatemala. ¿No? Sí, licencia, puede llegar a suceder un atentado. Los tipos penales que vulneran el tema de quienes no han visto esa película de dos horas, de los papelitos de Panamá. Por ejemplo, ese tipo de lavado de dinero o de activos que pone en riesgo, dice la economía, la estabilidad de la economía por ese flujo, y mucho, ¿cómo le dicen?, el flujo de dinero, pero además que puede ser un flujo de dinero que no tiene un respaldo en la banca y que puede convertirse en un problema para buscar la estabilidad de la moneda. Son delitos que son, ¿qué?, transnacionales. Por eso es que el derecho penal internacional tiene convenios con o tratados para pasar a su legislación ordinaria algunos acontecimientos transnacionales que puedan vulnerar su derecho interno. El genocidio también, los crímenes de lesa humanidad, que son acuerdos internacionales para que no se queden en la impunidad, ¿verdad? Entonces, la relación del derecho internacional con el derecho penal precisamente es ver la criminalidad internacional, cuáles son los fenómenos de esas empresas transnacionales que cometen hechos delictivos y que pueden también dañar ese derecho penal interno. Por ejemplo, dijimos la trata de personas, el contrabando, ahora vemos el coyotaje, el tráfico internacional de drogas, la piratería, los actos lesivos contra la diplomacia, o también podemos decir esas relaciones que pueden vulnerar la soberanía de los países en algún momento. Con el derecho administrativo, jóvenes. Disculpe. Sí. Ahí en el derecho internacional está el tema de derechos de autor. Podría decirse que sí, porque, por ejemplo, recordémonos que aquí en Guatemala tenemos un registro especial que mira todo el tema de marcas, ¿verdad? Y todo el tema de derechos de autor. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a producir los discos en piratería a gran modo y vendiéramos los discos del finado de don Vicente Fernández? Entonces, ¿vulneramos a quién? ¿Quién en parte recibe gran parte de esas regalías? ¿Y quién fortalece? ¿A qué país van las cuentas bancarias donde se guarda el dinero de los herederos de don Vicente Fernández? ¿A México? ¿A los bancos? Claro. Entonces, también van protegiendo sus derechos económicos porque ellos también cobran un porcentaje por el resguardo, ¿verdad? Ya desde el punto de vista del fisco. Entonces, podríamos pensar que también hay, por ejemplo, Guatemala constantemente está reclamando algunas obras que todavía están en Estados Unidos que pertenecen a nosotros desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, vamos a pensar en Machu Picchu. Machu Picchu está en Bolivia, me parece. Sí, creo que es Bolivia. Entonces, ellos se dieron a la universidad principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, me parece, no es la universidad, ya le díganme una universidad famosa en Estados Harvard. Se dieron a Harvard los derechos para que todo lo que ingrese se vaya para Estados Unidos y Estados Unidos le dé el mantenimiento y haga toda la campaña para Machu Picchu. Entonces, lo que gastan los turistas en Bolivia, es, es, díganme, ¿dónde está Machu Picchu? No está en Bolivia, está en Chile. Está en Perú. En Perú. Está en Perú. Esa parte de la geografía está en Perú. Entonces, todo lo que gana Perú como país son los ingresos, lo que gastan los turistas al llegar a Perú, pero automáticamente la entrada al parque y toda la preservación del parque son derechos conservados por la universidad de Harvard. Por lo tanto, cualquier cuestión que se cometa ahí o que se vulnere ese dinero que se recibe ahí por los derechos de autor que tiene la universidad de Harvard y por lo que gastan, le lastimaría principalmente al erario en los Estados Unidos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pensemos que sí. Dependiendo de, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes? Bueno, ya con el derecho civil ya ha quedado claro, ¿verdad? Que además, ¿verdad? La acción civil, pues, puede restituir, puede indemnizar cualquier daño que se cometa, ¿verdad? Con el derecho administrativo. Con el derecho administrativo hay una relación entre el derecho penal y el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque los funcionarios y empleados públicos, decíamos la vez pasada, que pueden ser sancionados con sanciones administrativas, pero como también son sanciones, también tienen esa relación o esa connotación con el derecho penal. Por ejemplo, los conceptos de autoridad, los reglamentos que traen alguna sanción a los funcionarios, las penalizaciones también dinerarias que se pueden convertir y que también muchas veces necesitan al aparato judicial también para esa coercitividad, ¿verdad? Entonces, hay un resguardo ahí dentro de. Con el derecho, con el derecho comercial, el derecho penal reconoce como delitos los atentados contra los bienes tutelados en el comercio, las quiebras culposas. Entonces, recordémonos que también hay delitos de ahora lo que se diga, por ejemplo, si nosotros decimos el banco de Banro Rural, el banco GIT va a quebrar, saquen su dinero, entonces automáticamente, ¿cómo se le llama eso, jóvenes? Pánico financiero. Pánico financiero. Entonces, también tiene que ver con esa relación con el derecho comercial, ¿verdad? Que se vulnera la industria. Con el derecho tributario, jóvenes, el hecho imponible viene a constituir en primer lugar el objeto de interés tributario. Vive el Estado sin los tributos. Entonces, la relación que existe aquí, ¿qué es? De protegerlo bien desde el punto de vista jurídico, que contengan, ¿verdad? Ese ingreso que pueda coayugar al Estado. Y que si las personas automáticamente, pues, no lo conservan, pueden ser también, ¿qué? Penalizadas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Qué relación existe del derecho penal con la filosofía del derecho? ¿Verdad? Ya lo vimos un poquito. ¿Qué es lo que hace la filosofía del derecho? Cuando vimos las escuelas, ¿qué fue lo que vimos, jóvenes? Hablamos de Rosso, hablamos de Fer, de, de, del señor Ferri, hablamos de quién más. ¿De quiénes más hablamos? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿De quiénes más hablamos? De Carrara, de Francisco Carrara. Entonces, cuando estamos hablando nosotros principalmente de la filosofía del derecho, de lo que nosotros estamos hablando es de esos pensadores, ¿verdad? De esas personas que van a producir constantemente ese análisis y que van a provocar la ciencia. Porque la filosofía principalmente es ese conocimiento humano, es esa luz desde el punto de vista de la fundamentación y que va a determinar esa tutela, pero ya jurídica, pero desde el punto de vista doctrinario, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo nosotros que principalmente se va a fundamentar en ese tema, en el análisis y en el estudio que tiene que existir constantemente y que van creando los grandes pensadores al respecto. El derecho penal con la historia, ¿qué tiene que ver el derecho penal con la historia, jóvenes? A ver. Para conocer antecedentes. Más de ellos, también se puede ver con los acontecimientos del pasado, ¿no? ¿Cómo hay nuevo en el que se forma lo que tiene una jurisprudencia? ¿Perdón? ¿Qué decimos? Senciada. Ajá. A mi parecer, la relación del derecho penal con la historia sería, por ejemplo, cuando se deroga una ley y se convierte en una fuente histórica del derecho. ¿Qué sería la relación entre una y otra? Cuando se deroga una norma, por ejemplo, dígame, podríamos decir que todavía decimos nosotros que hay algunos antecedentes en el tema de la legislación que existía del trabajo forzado y si no se convertía en días de prisión o días de trabajo, esa era la manera de castigar, ¿qué relación podría tener ese hecho histórico que sucedió en nuestro país y que se considera que parte de la construcción del palacio, de algunas carreteras que se abrieron en ese entonces, pues fueron de ese trabajo forzado? ¿Qué relación podría tener ahí? ¿Qué relación podría tener ahí? ¿A ver? También fue como una forma del derecho penal de expresarse ahí, porque me imagino que ahí ponían a trabajar a las personas que hacían delitos, entonces conforme el derecho que estaba vigente, ahí a ese se ponían esa carga de trabajo. Bueno, efectivamente, pues lo que se refiere al tema desde el punto de vista de la historia es que, por ejemplo, nosotros tenemos que ver fenómenos criminales, ¿verdad? Bueno, nosotros venimos estudiando en el tiempo del expresidente Álvaro Azul, ustedes eran muy jóvenes, algunos, entonces no pueden recordar el tema de toda la cantidad de hechos delictivos que se dio con el tema de los secuestros, con el tema principalmente de narcotráfico, ahí es donde se legisla principalmente el tema de la ley de narcotráfico, los delitos, se crean los hechos delictivos en el tema de narcoactividad, el consumo y también el tema del comercio ilícito de narcotráfico. También ahí es donde se endurecen las normas en el tema también del secuestro. Muchas jovencitas y muchos finqueros o muchas personas que tenían sus bienes fueron secuestrados y se legisla, entonces son fenómenos que se han venido dando criminales por época. Recordémonos nosotros que en esa oportunidad nos visitó ¿quién? ¿Quién nos visitó en esa oportunidad? ¿A quién contrató el expresidente que en paz descanse, Álvaro Azul? ¿Había un venezolano ahí? ¿De la CICIG? No, a él lo mataron en Guatemala, ¿cómo se llamaba? Velasca. Víctor Rivera. ¿Cómo? Víctor Rivera. ¿Víctor Rivera? ¿Velasca, licenciada? No. Era la persona, el nombre no, pero sí me recuerdo que el apellido era Rivera, pero ¿cómo dijo el que se llamaba? Este es jovencito. Sí, sí, es Víctor Rivera. Víctor Rivera. Efectivamente, a él lo mataron años después. Creo que su asistente todavía está en proceso penal y es parte del que hizo el diagnóstico del fenómeno de secuestros en Guatemala. Entonces, la historia se refiere precisamente a eso, que nosotros vamos innovando desde el punto de vista de los fenómenos de la criminalidad. Y el derecho penal, pues, tiene que ir viendo desde la historia cómo es que van evaluando y que por qué, por ejemplo, en Escuintla hay más homicidios o han habido más homicidios en los años anteriores, pero ahora ha bajado. ¿Pero por qué en Quetzaltenango hay más robos, pero ahora ya no hay robos? Son fenómenos que se van dando desde el punto de vista criminal y que es ahí donde efectivamente el Estado tiene que estar haciendo sus estudios, sus análisis y tiene que ver la historia. Por ejemplo, ¿por qué nace el derecho penal en Guatemala? ¿Por qué nace el derecho penal en Guatemala, jóvenes? ¿Cuál es la razón fundamental o el fin fundamental que tengamos el derecho penal? Hay una prevención general, una prevención especial. Necesitamos el derecho penal porque hay gente que desde antes que nosotros viniéramos, perdón, perdón, por favor, pueden opinar, no tengan pena opinar. ¿Cómo dijo su compañero? ¿Cómo dijo? Porque hay personas, ¿verdad?, que van a reñir su conducta y su conducta es antisocial, entonces se convierte en antijurídica y esas personas, pues, necesitamos nosotros como Estado darles un tratamiento especial para que no continúen vulnerando la paz social. Entonces, por eso es que necesitamos o por eso es que nace, ¿qué? El derecho penal, ¿verdad? Sí, pero yo quería decirle que el derecho penal nace porque para darle una sanción, un castigo, para prevenir los delitos y rehabilitar a los delincuentes. ¿Usted está yéndose desde el punto de vista de qué escuela sería esa, jóvenes? El derecho penal nace para castigar, eso me está diciendo. Positivista, ¿sabes? No, la escuela positivista, no olvidemos que es la que va a resocializar. Es la escuela, ¿qué? La escuela y la delito. Claro, porque es desde el punto de vista que el delito debe ser castigado, porque el pecado debe ser castigado. Entonces, ahí, esa es la escuela clásica, la escuela positiva empieza a analizar y dice, no, todo debe estar dentro de la norma, que no se puede condenar a la persona, sino el hecho que la persona hace. Entonces, jóvenes, vamos ahora a ver el tema de la antropología y el tema del derecho penal. Entonces, ¿qué es la antropología, jóvenes? ¿Qué es la antropología, jóvenes? Es el estudio de los hechos pasados, ¿se podría decir? Claro, va a estudiar, dice, la visión, va a estudiar los fenómenos desde el punto de vista de la ciencia periférica del cuerpo del conocimiento científico y va a empezar a ver esos métodos de la legitimidad, de la validación de las formas, de los estudios de las personas. O sea, imagínense que, bueno, los antropólogos vienen a Peté a estudiar qué fenómenos. El fenómeno de los mayas, de la construcción de las pirámides, cómo fue que vivían en esas ciudades antes. Entonces, por ejemplo, dice, la antropología nos va a servir para ilustrarnos, para saber cómo es nuestro origen y para saber cómo pensamos desde nuestras generaciones históricas, para entendernos y para poder ver un poquito cómo ha sido ese devenir histórico, antropológico de nuestros antepasados y cómo ha sido esa responsabilidad que ha ido desde el punto de vista de los cambios humanos, de generacionales. Para eso nos va a servir para evaluar esos distintos momentos de cultura, de pensamientos, cómo se han ido desarrollando desde el punto de vista folclórico nuestras generaciones pasadas. Y también para irnos entendiendo, ¿verdad? Desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista institucional, biográfico, histórico, social. Entonces, la antropología se va a convertir en esa auxiliar de la ciencia del derecho penal, porque nos va a decir ayudarnos a entender culturalmente desde nuestros antepasados. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Hola? ¿No? ¿Y entonces, para qué nos va a servir la psicología criminal? ¿Y la relación? ¿Qué relación va a tener entonces la psicología criminal? ¿A entender el actuar y ver qué... Porque nos ayuda a entender las diferentes formas de actuar de las personas y también porque estudian de por qué actúan de por qué actúan de cierta forma? ¿Cómo piensan? ¿Para, ajá? ¿Cómo piensan y cómo actúan? Y también dependiendo, creo yo, de los lugares de origen, ¿no? Bueno, la psicología criminal, acordémonos que la psicología va a entender o nos va a ayudar a nosotros a comprender algunas conflictividades que nosotros tenemos como seres humanos, pero nos estamos basando en la psicología criminal. Entonces, como auxiliar de la ciencia penal, entonces, de alguna manera, lo que va a estudiar es cómo piensan los... las personas que cometen hechos antisociales. ¿Cómo, desde el punto de vista forense, va a ver la conducta de esos fenómenos delincuenciales? ¿Ese trabajo que el Estado debe de hacer para darle seguimiento? También, entonces, va a estudiar los comportamientos de esos fenómenos de delincuencia, por qué hay más delincuencia en una zona X, por qué no hay delincuencia en la zona 14, o por qué hay una voluntad desde muy jóvenes a delinquir. Y, por ejemplo, conozco un caso X de una señora en un pueblo que el sobrino era marero y le dice a una persona, mire, yo quiero que mi hijo se vaya con mi sobrino, porque yo ya no lo puedo mantener. Y mi otro sobrino vive bien y tiene comida y anda ahí con todos, entonces, mejor que se vuelva marero. Entonces, ¿ustedes creen que una madre quiere que su hijo se vuelva marero? Pero no tiene para darle estudio, no tiene para darle educación. Entonces, hay determinaciones de, o se muere de hambre aquí conmigo, o yo lo busco que sobreviva y que le pase lo que le tenga que pasar, pero por lo menos va a vivir bien un tiempo. Entonces, son esos fenómenos que van estudiando esa voluntad de delinquir. Es decir, ¿por qué se van dando esos fenómenos desde el punto de vista forense de influir en el comportamiento genético, en el comportamiento biológico y en el ambiente de la infancia? ¿Por qué las personas que crecen en unos ambientes sociales son prototipos para que las personas puedan cometer hechos delictivos? Entonces, va a estudiar por qué la agresividad, por qué el comportamiento de relaciones interpersonales impulsivos, y le va a ir dando definitivamente muchas respuestas al derecho penal. ¿Alguna duda aquí, jóvenes, o algún aporte que ustedes quieran dar? Licenciada, buenas noches. Así como entonces la psicología criminal quiere decir que no estudia solo a personas, comportamiento de las personas, sino a situaciones. Por eso es psicología criminal. O sea, ¿dónde el derecho penal se puede auxiliar? Por ejemplo, para decir, ya vimos que hay un comportamiento de grupo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una política criminal desde el punto de vista del derecho penal para bajar la delincuencia, por ejemplo, de niños de 12 a 15 años? Porque voy a evaluar el contexto de esos jóvenes y qué es lo que los está induciendo a agruparse para ir a asaltar, para ir a matar, para ir a robar o para extorsionar. Nos va a servir como un referente para ayudarnos a buscar soluciones. ¿Qué más, jóvenes? Gracias, sí. Vamos. Vamos a ver la penología. Cuando nos referimos, vamos inmediatamente a relacionar la penología con la pena, ¿verdad? Entonces, la ciencia penal tiene constantemente que estar discutiendo como Estado o estudiar la aplicación y la ejecución de las penas. Bueno, algunos, como ya dijo el compañero, desde el punto de vista de la escuela clásica, lo van a ver como un castigo. El derecho penal moderno no lo ve como un castigo. Lo ve como una afrenta que el ciudadano pueda tener una prevención, primero, para él, una prevención para que no siga cometiendo hechos delictivos. Porque si él comete hechos delictivos, va a ser aislado de su familia, aislado de la comunidad y va a perder años de vida y se le va a restringir su libertad. Entonces, se le previene que no lo haga. Pero también se va a mandar una prevención desde el punto de vista general para que las personas que vivan en esa comunidad no tengan la conducta que tuvo este señor. Porque si tienen esa conducta, los van a castigar de la misma manera. Entonces, va a auxiliar al derecho penal la penología desde el punto de vista que va a ver esas formas de comportamiento para concibirlo más amplio, para ver si esta pena, o sea, si yo debo de ponerle 100 años de prisión y si ese es el efecto que yo quiero, o pues puedo ponerle 5 años de prisión, dependiendo de la proporcionalidad, decíamos, de los hechos que haya cometido o la naturaleza de lo que haya vulnerado. Entonces, la regulación de esas penas, de esas medidas de seguridad, va a irlas estudiando desde el punto de vista de un método científico, la penología. Entonces, vamos a ir viendo nosotros, dice que hay factores que va a ir analizando si esa pena que se está cumpliendo con resguardo de prisión contiene o ha sido efectiva del efecto que el Estado, como Estado, quería o la influencia que el Estado quería dar. O la represión ha sido, pues, un grado de violencia y se ha convertido directamente en que se cometan más hechos delictivos desde adentro del sistema penitenciario. Entonces, la penología va a ir estudiando todos esos aspectos y, por supuesto, que aquí también vamos a encontrar para nosotros el derecho penitenciario. Entonces, ¿qué relación va a tener ese derecho penitenciario? ¿Por qué estudiamos el derecho? La penología es la pena. ¿El derecho penitenciario, jóvenes? Constantemente nosotros estamos escuchando que en el Congreso se cita al director del sistema penitenciario. No sé qué quiere decir el compañero. Bueno, el derecho penitenciario tiene que ver entonces con el sistema, ¿qué? Carcelario. O sea, no tiene que ver solamente con una cárcel, con el sistema. Tiene que ver las políticas para que las personas, ¿qué? Sean que, ¿qué artículo leímos en la Constitución Política de la República? ¿Qué artículo vimos, jóvenes? Hola. Artículo 19. Leámoslo otra vez. Don Ligda, yo solo tengo apuntado en mis notas. ¿Alguien tiene ahí el artículo 19? Sí. Dice, el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social, a la reeducación de los recursos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Deben ser tratados como seres humanos. No deben ser discriminados por motivo alguno. Ni podrán infligírseles tras los crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones de inmigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado y tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogado, defensor, asistente religioso o médico. Y en su caso, con el representante diplomático consular de su nacionalidad, la infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar al estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo perceptuado en este artículo. Entonces, el derecho penal es ese marco que va a auxiliar al derecho penal en ese conjunto de normas que van a regular, tanto por parte del estado, donde se va a tener a los reos, a los privados de libertad, las conductas o el ambiente para que se les respeten sus derechos humanos, que no se les vulnere, que no hayan medidas punitivas que atenten contra la seguridad o contra la vida, sino que donde el estado permita que se hagan cumplimientos de condenas privativos de libertad, efectivamente, pues conlleven esa rehabilitación, esa manera de socialización y de estudio de los privados de libertad. ¿Jóvenes, alguna pregunta hasta aquí? Licenciada, con relación a la tecnología, ¿será en esta donde se estudia, por ejemplo, la cantidad de años que se debe dar a alguien que traduce la ley por cierto delito? Por ejemplo, desde el punto de vista científico, se dice que una persona después de 15 años de estar privada de su libertad, esta persona ya perdió el contacto y perdió la autoestima de querer volver a reunirse con sus parientes, porque ya no hay nada que lo identifique con el mundo de afuera. Entonces, las penas no son como para castigar, porque ya dejamos la escuela clásica. Y en la escuela positiva, las penas sí son reeducativas. Entonces, ¿qué hacemos poniéndole 50 años de prisión, 100 años de prisión? No van a resocializar. Entonces, efectivamente, la penología va a encargarse de esos diagnósticos, que muchas veces el Estado quiere mandar un mensaje negativo a la población, que poniendo 100 años de prisión ya no van a haber delincuentes que maten o que asesinen niñas o mujeres. Pero vemos que el fenómeno criminal no funciona de esa manera. Hay que educar, hay que tomar otros métodos que nos va a ir dando desde el punto de vista de la política criminal. ¿Algún otro comentario? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Alguien que cumplió su condena y vuelve a caer en el mismo tipo de delito, ¿cómo se le tomaría a esa persona? Vamos a ver más adelante el tema de lo que llaman algunos, que la persona es qué? Reincidente. Pero recordémonos que el derecho penal no es un derecho penal de persona, es un derecho penal de acta. En las corrientes modernas del derecho penal ya es muy difícil, porque recordémonos que inclusive la Corte de Constitucionalidad ha dicho que no se le puede llamar a nadie peligroso social, porque el Estado protege a la persona. El Estado nace para educar a la persona, resocializarla, y no para estigmatizarla. Por lo tanto, ya no se le puede llamar ni peligroso social. Gracias, licenciada. Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Adiós. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias.